Lo que está sonando con la coloración de Thalia y Río Roma para este tema fuerte, empoderado, lo siento mucho, córremelo, córremelo. No hay venganza ni de rencor, no me veas así con esa cara, mejor dame un abrazo fuerte que me... Oye, está como muy... Pero así te agarras. Ya cuando terminó el antro, cuando se acabó el perreo, ya para agarrarte así de... ¿Cuándo te juntas con las comadres? No, para que así... Te agarran de... ¿A llorar? Ah, yo pensé que llorar las penas, no, no, no. Que te agarran así de... De las de acá.